Ya tenemos las primeras declaraciones y las primeras reacciones tras la victoria del Real Madrid frente al Bayern de Múnich. La primera de ellas es la de Thomas Tuchel, donde habló sobre el fuera de juego y dijo que fue un absoluto desastre y que el juez de línea no interpretó bien las normas, algo que estoy completamente de acuerdo, ya que creo que la jugada sí que debería haber finalizado, pero también creo que de Ligt estaba fuera de juego, aunque creo que aún no se han tirado bien las líneas y demás, pero creo que sí que estaba fuera de juego y sí que hace por ir al balón, habrá que esperar, pero sí que creo que el juez de línea lo hizo mal levantando la bandera y creo que se debería haber revisado en el VAR, pero aún así creo que estaba bien anulado. También ha salido a hablar ya de Ligt, el central del Bayern de Múnich, donde ha dicho que no quiere decir que el Real Madrid tenga siempre los árbitros a favor, pero que eso marcó la diferencia en el partido de hoy. Según de Ligt también se queja de esa última jugada en el fuera de juego, creo que el Real Madrid también tiene para quejarse los 15 minutos que ha dado añadido, también tiene para quejarse ese primer gol anulado que también es bastante dudoso y dijo que cuando cree que el Real Madrid pues está muerto siempre da el último aliento y que por eso tiene 14 Champions. Y también ha hablado tanto Vinicius Jr. como José Lu, Vinicius ha dicho que le da las gracias a Florentino Pérez por llevarle al club más grande del mundo y hacerle fichar por el Real Madrid y también ha sido nombrado el mejor jugador del partido y también ha salido a hablar uno de los jugadores más importantes para el Real Madrid en el día de hoy saliendo desde el banquillo, José Lu, que ha sido el que ha conseguido marcar esos dos goles para dar el pase a la final al Real Madrid, donde ha hablado del ADN y ha dicho que esto es algo que solo puede hacer el Real Madrid temporada tras temporada. ¡Gracias! ¡Gracias!